Dime si alguien la vio, por qué camino se marchó Solo sé que desde que me besó, ya no vuelvo a ser ni quien soy La noche con ella salí, fue la última vez que la vi No te puedo contar lo que sentí, ese día no puedo dormir No me dará, no me dará No me dará, no me dará Mas, ya no creo que yo pueda aguantar, como ya amo si no hay que imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar, en mi un pechísimo traje Yo no sé lo que suelo hacer, si la toco no suelo crecer Como si fuera un muñeco de papel, como el calor ya hay al amanecer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como ya amo si no hay que imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar, en mi un pechísimo traje Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Oye, vuelvo a buscar o desaparecer, esa es una mujer Es una mujer No quiero saber dónde va, tampoco sé ni dónde está Lo que sé es que si la vuelvo a encontrar, esta vez siquiera va a fallar Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como ya amo si no hay que imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar, en mi un pechísimo traje Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Oye, vuelvo a buscar o desaparecer, hoy me vuelvo a buscar o desaparecer Hoy me vuelvo a buscar o desaparecer, esa es una mujer Más, ya no creo que yo pueda aguantar, como ya amo si no hay que imaginar Que cuando me besó solo quiso dejar, en mi un pechísimo traje Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver Hoy me vuelvo a buscar o desaparecer, esa es una mujer Que cuando me duele, que cuando me Cott craveí Como ya no leivo a buscar, en mi cinco minutos que no hay que Transporte Que cuando meorp América Se sentí muy 김 용 Ventura Esta es una persona, la gente se encuentra, la gente se encuentra, 4,ange